En este video les voy a mostrar la funcionalidad Light Development dentro de Brackets. Lo primero que voy a hacer es definir como carpeta de trabajo o root folder la carpeta Started, que en este caso la tengo en el escritorio. Recuerden que para definir esta carpeta como carpeta de trabajo o root folder yo puedo utilizar un drag and drop, simplemente arrastrar hacia la parte izquierda de la interfaz de Brackets, es decir, hacia el área del sidebar. O también, en este menú desplegable yo puedo seleccionar la opción Open Folder seleccionar la carpeta, hacer clic en el botón de Open y aquí tengo entonces ya identificada mi carpeta como carpeta de trabajo o root folder y tengo listados los diferentes archivos que se encuentran dentro de esta carpeta. Voy a seleccionar un archivo prueba htm. Observen que este es un archivo html que está vacío. Si selecciono el archivo html que está en la parte superior, que se llama index.html pues ustedes van a encontrar que aquí se encuentra ya contenido. Así que, lo primero que voy a hacer es a disminuir el ancho de la interfaz de Brackets y voy a hacer clic en este botón en el toolbar. Este botón activa una función que se llama Live Preview, lo cual conecta Brackets con el navegador Chrome y en el momento en que se realiza la conexión, ya estoy previsualizando dentro del navegador todo lo que yo esté haciendo dentro del archivo html mediante la función Live Development. Voy a realizar o escribir el código básico que necesito para estructurar un archivo html. Listo, ya tengo la estructura mínima de un archivo html. En la parte superior tengo el doctype, luego tengo la etiqueta html que abre y la etiqueta html que cierra, luego tengo el encabezado del head y finalmente tengo el body. Dentro del body recuerden que nosotros vamos a escribir todo el contenido que se va a visualizar dentro del archivo html. Así que vamos a escribir, por ejemplo, una etiqueta h1 y dentro de esa etiqueta h1 vamos a escribir, este es un ejemplo. Observen que lo que estoy haciendo automáticamente se está visualizando en la parte derecha sin ni siquiera necesitar que yo grave. No necesito ni siquiera utilizar los atados de teclado para guardar comando S o control S, sino que automáticamente estoy visualizando ese resultado. Voy a escribir, por ejemplo, un párrafo y el párrafo va a ser, este es un texto que sirve de ejemplo. Vamos a hacer un pequeño estilo, para eso vamos a utilizar la etiqueta style y vamos a escribir la regla. Esa regla va a ser el h1, va a ser un selector de tipo tag o de tipo etiqueta y vamos a decirle que el color de esta fuente va a ser, por ejemplo, rojo. Observen como automáticamente estamos previsualizando todo lo que estamos haciendo tanto en el html como en el css. Vamos a escribir ahora el selector de párrafo. Vamos a abrir la llave. Cerramos la llave. Y le vamos a decir que en este caso el color de este texto va a ser, por ejemplo, cyan. Observen entonces como en la parte derecha incluso sin colocar el punto y coma ya estoy actualizando este resultado. Vamos a abrir un archivo html que tenga mucho más contenido y de esta manera podemos ver mucho más fácil esos cambios que yo estoy haciendo. Por ejemplo, supongan que brackets no es con s sino que es con x. Entonces simplemente lo que hago es escribir la letra y observen como automáticamente esos cambios se están replicando. Si voy a la hoja de estilos css también entonces puedo ver esos resultados. Por ejemplo, vamos a cambiarle todos los colores a los títulos h1, h2, h3 hasta h6. Entonces vamos a decirle que vamos a cambiar la propiedad color y que quiero que eso sea un color gris. Observen como automáticamente estamos viendo todos los resultados de los cambios que yo realicé tanto en el html como en el css y eso es gracias a la función light development. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!